Sigo con mi music sonando, si no pones reggae no quiero más No, las mujeres siguen gozando con este son pa' bailar Sigo con mi music sonando, si no pones reggae no quiero más No, las mujeres siguen gozando con este son pa' bailar Si tú quieres reggae, toma tu reggae, bózalo, siéntelo y juega con mi bebé Dale un beso al nene, muevele y se viene, es lo que tú quieres Mami mucho reggae, dale mamacita que te conflas con lo que quieres Es lo que prefieres, mucha discoteca pa' bailar conmigo reggae Mami que se mueve, dame más sudama y enseña lo que tienes Ay señorita ven acá que tú me debes, págame bailando por la noche con mi reggae Como Mami dance, don't stop, esto sí que no es hip hop Ssa Yoliel, le, nice, ella es Kinnan, D, B, WAP Sigo con mi music sonando, si no pones reggae no quiero más No, las mujeres siguen gozando con este son pa' bailar Sigo con mi music sonando, si no ponen reggae no quiero más No, las mujeres siguen gozando con este son pa' bailar Soy interlero, para este viaje en mi corazón no existen los menos La guía al se motiva y se le para los pelos Rumbo pa' la disco y comienza lo bueno Hay caramelo, si te mi adrenalina Sé que te quema como fuego y benzina No te hagas la loca, sé que te fascina Busca a tus amigas y el corillo se motiva Vamos pa' encima Sé que quieren reggae, suéltense mujeres que ya les concede Esta noche solo es dedicada para ustedes Vamos a sonar este rumbón a ver si se den Sé que todas pueden Sigo con mi music sonando, si no ponen reggae no quiero más No, las mujeres siguen gozando con este son pa' bailar Sigo con mi music sonando, si no ponen reggae no quiero más Como las mujeres siguen gozando con este son pa' bailar